No se pueden ver, están en el subterráneo, allí, en pleno corazón de Londres, a una calle del Big Ben y conviviendo con los Juegos Olímpicos, se encuentran las cabinas que Winston Churchill utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para planear, conjugar y ejecutar el plan que permitió la victoria de los aliados. Se pueden observar las precarias condiciones en las que vivió el ex primer ministro británico, junto a sus familiares más allegados y hombres de confianza. Así, entre pasillos estrechos, recámaras atravesadas por polines, estrictas medidas de seguridad que incluían máscaras antigases en caso de un ataque sorpresa, era como transcurría la vida cotidiana de todos los que ahí laboraban. Sobra decir que la jornada era larga, desde que Churchill se levantaba a las 8 de la mañana para desayunar, leer el periódico, ingresar a intensas y extenuantes juntas de estrategia militar, lo cual se extendía habitualmente hasta las 3 de la madrugada, y en todo ese trajín, apenas y tenía tiempo para comer. Aunque eso sí, era inseparable de los sabanos, humo que respiraba a la par del aire acondicionado, que a veces parecía ser escaso en el lugar. Trabajar a su lado no era sencillo, sobre todo debido a su mal humor, por ello se dispuso que un equipo de radio de la BBC se instalara en el búnker para retransmitir desde ahí sus discursos. Había una telefonista que solo dormía 6 horas, y que estaba equipada con una máscara antigases especial para que pudiera seguir trabajando en caso de un ataque. El lugar contaba con cerca de 11 mecanógrafas que no paraban, se turnaban para que no dejara de llegar la información al primer ministro, y en la oficina principal contaba con diversos teléfonos de colores, entre los cuales había uno directo para comunicarse a la Casa Blanca en Estados Unidos. A pesar de vivir con él, su esposa Clementine lo veía poco. Pasaron varias navidades encerrados porque Winston solo salía cuando debía dar un discurso. El museo con los cuartos de guerra, muestra a un Churchill en la infancia, ridiculizado por el propio Adolfo Hitler, que lo tildó como criatura repulsiva e inmoral. Sin embargo, hoy en día el nombre de Churchill se liga al del líder que no se rindió jamás ante el nazismo, y lideró a la Gran Bretaña a la victoria, aunque también es uno de los más comercializados, ya que su imagen se usa para vender playeras, llaveros, libros, recuerdos, y hasta se ha instalado una cafetería en el remozado sitio. Como sea, pero lo cierto es que Gran Bretaña, Londres y hasta los Juegos Olímpicos, tienen el legado de Winston Churchill en la memoria.